Hola, buenas noches, yo soy Nathalie de la Torre, soy soprano. Mi nombre es Miguel Sánchez, soy bajo. Hola, mi nombre es Adrián Nuche y soy barítono. ¿Qué tal? Yo soy Abraham Calva y soy tenor. Somos la agrupación Andrófonos y provenimos de la ciudad de Guadalajara. Vamos a estar en el festival Canto, ve el canto entre las piedras en la ciudad de Tecate y el día de hoy nos vamos a presentar a las ocho y media. Somos una agrupación, un cuarteto vocal a capela, integrado por diferentes profesionistas. Entre nosotros está un médico foniatra, un director de escena y actor, una especialista en música sacra y un compositor. El proyecto Andrófonos pertenece al proyecto Lanado de los Sueños, compañía de artes escénicas y bueno, además del concierto que vamos a estar dando, también vamos a participar en un taller de gestión cultural, compartiendo experiencias con los asistentes, el maestro Nuche y un servidor, y también una conferencia sobre cuidados de la voz que vamos a dar a los estudiantes que vienen de Canto para que también tengan herramientas acerca de esto. Y pues bueno, agradecemos a la organización del festival, todas sus atenciones, han sido muy generosos con nosotros, estamos muy muy contentos de estar aquí y pues bueno, espero que disfruten el concierto. Si quieren saber un poquito más de nosotros, nos encuentran en las redes, en Facebook como Andrófonos. También tenemos un canal en SoundCloud, también nos pueden encontrar ahí como Andrófonos. Bueno, los invitamos a que asistan el día de hoy a las ocho y media, aquí en el Centro Estatal de las Artes Tecate. Muchas gracias.